Comparte, regalo, 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 regalo Y ahora a los periodistas preguntaron que desde el mismo estado se suture ese comportamiento El estado está dando pasos para terminar de cercar la libertad de expresión en el país Porque cada vez más aprueba leyes que establecen por un lado autocensura a la generalidad De las personas que ejercen la libertad de expresión Y pues afecta sobre todo a las personas que cotidianamente ejercen este derecho como las y los periodistas Quien ha sufrido amenazas, agresiones y detenciones arbitrarias en los últimos años por su labor como comunicador Aquí a los periodistas, decimos la verdad para el matar, lo judicializan Somos periodistas, somos periodistas, somos periodistas